Urbano DR, mira la Mercedes, hueperra, mira la tajo ahí, tengo que enseñar a todos los días la Mercedes, hueperra Uff, fin, 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 final de Rochi RD, mediáticamente, ya se ha propuesto crear una campaña de restringe o bloquea a Rochi RD Muchas personas no saben a lo que me refiero, quizás no han visto lo que dijo Alofoke en su live que hizo en YouTube En YouTube Alofoke hizo un live, no lo vi en vivo, lo vi porque me lo enviaron completo, unas personas, lo que graban todo Urbano DR Donde Alofoke identificó una estrategia que yo personalmente lo sufrí ayer, ayer sufrí de esa estrategia Rochi me puso en su boca, en el día de ayer, porque yo simplemente pregunté acerca de la Mercedes ¿Dónde estaba la Mercedes Rochi? que tenía tanto tiempo y estoy viendo a Rochi que anda con unos Sonata Estoy viendo a Rochi con Chevrolet, con Chevrolet Chevy, estoy viendo a Rochi andando en carro público Y no estoy viendo la Mercedes, tanto que alardearon de esa Mercedes Entonces, si yo compro una Mercedes Benz y yo soy un tigre voltero como tú eres Rochi Pero, ¿dónde está la Mercedes? que no la veo, ¿dónde está la Mercedes? Rochi, todavía no he visto la Mercedes ¿Dónde está la matrícula? ¿Dónde está el acto de venta? A nombre de Adelis Ramírez, Oviedo Tú sabes muy bien Rochi, que ese vehículo a ti no te lo aseguran, loco, porque tú estás procesado, lo viejo Entonces, Foque, Foque reveló una información muy pero muy seria Y creo que muchos artistas, los que no han visto esa live, que yo se lo voy a mostrar Foque evidenció lo que yo ayer cuando vi que Rochi me mentó la maito, la vaina Yo dije, coño, pero este tigre quiere como que tirar a tu el mundazo, a tu el que está consiguiendo renta Y como gracias a Dios y a todos ustedes, este canal se ha posicionado muy fuerte de hace un mes para acá Muy fuerte como nunca, consiguiendo millones de visitas semanales Yo me puse a analizar, coño, pero Rochi ya sabe el potencial de mi canal Si yo le dedico un tema, un video a él, ya él va a hacer una suscripción para mí O sea, conmigo, ya tengo un hermano de R, no solamente comentando noticias de lo que yo hago Sino que también me lo voy a tener a personal Rochi, yo no tengo nada personal contigo Porque realmente las guerras se tienen con personas, con ejércitos que estén al nivel de 1 Y tú no estás al nivel de 1, porque díganme ustedes, Rochi Un artista que tiene dos años pegado y todavía no ha dejado la maña de cuando empezó Para empezar, valga la redundancia Entonces fue que dice que Rochi, que deje de estar haciendo eso De estar tirándose para los íntegramos de la gente, a comentar Se le tiró el del alfa, se le tiró el de musicólogo, se le tiró el de químico O sea, tú eres que lanza un tema, Rochi va y te comenta Pero detrás de eso, que es lo que Rochi anda buscando Sin lugar a dudas, Rochi anda buscando de que tú le dediques un post Tú lo pongas en tu boca Entonces cuando tú ves un artista como el alfa Que tiene millones y millones de seguidores Y viene de Tigre y dice que daña tema en una publicación Eso es una incitación Y la gente que son así ¿Qué es lo que merecen? Ser ignorados Foke subió esta tarde Un mensaje con una fotografía de él Donde él dice lo siguiente Seis de la tarde, vamos en vivo por YouTube En Alofoca Radio Show El canal de YouTube de Foke Le hice una llamada a Químico Ultra Mega Abriéndole los ojos con algo que está pasando Atención Voy a escoger a dos ganadores para ropa de... Bueno, eso es algo que... Confirma tu sintonía en un comentario 6pm YouTube Esa live Ya pudimos verlo No completo Vi una parte porque tenía que venir a darle información Foke da ahí Una información Que yo estaba tratando de dársela Miren como Rochi se puso De freco con Químico Y de freco con Musicólogo De Musicólogo yo entiendo Porque Musicólogo sí le tiró Pero Químico Ultra Mega Es un artista Un pilar del rap dominicano Un rap moderno Para mí El tigre que mejor se monte un rap Y viene tú Un tipo que está tranquilo A comentarle la porquería del tema tuyo Coopera con los Federicos Entonces Viene él Y Químico y vuelo O sea, eso fue primero Que Químico dije Yo soy el rap Y vino y le puso ahí Y viene Químico y sube Este tema está valorado en 200 mil dólares Alto de la foto Lo he visto Manteniendo mujeres Que yo preñe Voice over Lapis Leonidas Ultra Mega Trujillo Bueno No utilice mucho ese nombre Químico El de Trujillo Leonidas Trujillo No lo utiliza Que eso es peligroso En este país De moralistas Un saludo A Luis Miguel de la Madre Le querían hacer un bobo Luis Miguel de la Madre Que fue una porquería Dice aquí Rochi Coopera con los Federicos Ahora disfruta Chocos Blom Número 2 Dice Químico Rochi Tú no quieres pagar promoción Aricom Te promocionas en los Instagram Del género entero Harto de la foto Y del loto Toto Te están entendiendo Que es el sistema Aquí ahora mismo Al Alfa también Fue de Freco También se puso con la perversa Mientras la perversa Es que una chamaquita Que está sana Se está mejorando Una chamaquita Que Que no te en pleito Una chamaquita Que no te en pleito Que no te en controversia Viene a joder A la bendita perversa De que La perversa La hice famosa Y se casó con Yomer Y un grito Lo hice famoso Y Forker lo hizo su mujer Coopera con los Federicos De nuevo Eso fue Ustedes se están dando cuenta Mencionando A todo el artista Todas las figuras Que él pueda mencionar A todas las figuras Que él pueda mencionar Entonces Entonces Que es lo que pasa con esto Que viene la perversa Viene Yomer Federico Federico Dan la vida Por ser rico Y restituyó Lo firmó Por 10 De peri Acuérdate Un controlando Número uno Controlando Google YouTube Y Spotify Ya viene Yomer Un artista Que tiene millones de seguidores Un artista internacional Una carrera fuerte Viene y le contesta Después viene la perversa A mí nadie me hizo famosa Me hice viral Por un video Bailando Porque salí En par de videos tuyos Después de que Me hice viral Que me hiciste famosa Nada de eso Pero de que me subías A tu Instagram Sí Pero nadie a mí Me hizo famoso Se están dando cuenta Entonces Foke Le llegó al truco Un mijito Punto aquí Que él quiere Hacerse famoso Comentando Otro titano A nosotros Porque yo soy comunicador Y realmente Yo no voy a dejar De hablar de Roche Por lo menos Mientras sea Se le pueda sacar Dinero Se le pueda sacar Audiencia a Roche Se le va a hablar de Roche Y sobre todo Para criticarlo Pero Roche Que feo te ves Te ves como un artista Como un artista Perdón Eh Mediocre Sin ningún tipo De Estrategia Porque mira como Fue fácil Uno desenmascarar Esa estrategia tuya Ya no te ves Orgánico Honguito Te apagó Loco Honguito Te apagó Honguito Era El queso De la Hema Tuya Y el queso De la Hema Tuya Se lo Entió A la mujer Ya O mejor dicho Te lo Entió A ti Eso pasó Con Roche Que Honguito Te la envió Loco Te la envió Te la envió Te comió Te escupió Y toda la vaina Loco Honguito Es más duro Que tú Sin tener que hacer Todo lo que tú Haces Loco Honguito La churria Que tú Tenías ahí Que era una churria Ese chamaquito Demostró Que sin tener que Buscar chime Con artistas Sin tener que irle A comentar Químico A un psicólogo Al alfa Habla de la perversa Habla de yo Pero en un día Mi gente En un día En menos de 24 horas Chocá Tú Con 4 6 artistas Honguito La perversa Jomel Químico Musicólogo ¿Cuál más fue? El alfa Como un artista En un día Chocá con 6 artistas Como una persona En un día Chocá con 6 personas Eso es lo que te da Entender a ti De que tú Eres una persona Que no tiene O sea Ya como que El nivel El nivel de marketing Tuyo Ya está fallando Pero yo me alegro De que está fallando ¿Sabes por qué? Porque yo quiero ver A quienes son Los que tú le vas a amar Los granos Cuando tú Cuando tú Dejes de ser Tendencia En República Dominicana Y esa falta De respeto tuya De estar mencionándole La madre a la gente Valora a tu mamá Loco Valora a tu mamá Que cuando tú No tengas a tu mamá Ahí Tú vas a sufrir Realmente Brother Tú vas a sufrir Realmente Con las madres No se menten Tú igual que se ha metido Con las madres Del otro Tarde o temprano La apaga La apaga La vida La vida Te dice Mierda loco No debiste Abrir la boca así PAM Y coge tú Tu lengua Y te la muerdes Pero Realmente Rochi Da pena Da asco Es asco Que da Así que hasta Miren Suscríbete al canal Y hasta la próxima Si no